Y al olvido amigas, y continuamos Arriba, a también, celebrando esa noche Quiero bailar contigo, quiero ser más que amigos Vuelven a ser, yo quiero sentir tu cuerpo Y llame a mi, y brígame un momento Vuelven a ser, yo quiero sentir tu cuerpo Música Vuelven a ser, yo quiero sentir tu cuerpo Música Vuelven a ser, yo quiero sentir tu cuerpo Y tu cuando, como amor es tuyo Y yo estoy canto, pero tengo así Así, 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 así Y ven a mí, a mí, a mí Y yo no voy a estar Así, 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 así ¡Vamos! 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 ¡Vamos!